Adiós Dumbo, adiós Peter Pan, adiós los Aristogatos, ¿qué miércoles pasa con esta cultura de la cancelación? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dani Raza y bienvenidos a este nuevo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Comic. Ya estamos cerca a los mil suscriptores, así que por favor suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos videos. Ay Dios mío, ay cómo dueles Disney, cómo dueles Sociedad de Cristal, cómo dueles Generación Partite Galletas al Team Noel. No la entiendo realmente cómo ellos han llegado a presionar a los grandes estudios para que tomen estas decisiones. Ahora Disney ya confirmó de que no van más del catálogo infantil, las películas de Dumbo, Peter Pan y los Aristogatos. Solamente se podrán ver en los perfiles de los adultos para que sean ellos quienes supervisen si los menores pueden o no ver estas películas. Todo porque hay secciones de estas películas que pueden ofender a ciertos grupos étnicos. Ya vale verga nuestra infancia, damas y caballeros. Esas películas infantiles con las que crecimos realmente ya van a ser escasas. Nuestros hijos no van a poder disfrutar del mismo entretenimiento que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Por la maldita corrección política, por la cultura de la cancelación. Disney decidió remover estas películas por excusas que sinceramente yo no las entiendo. Y me gustaría que tú en los comentarios me trates de explicar qué diablos piensas de lo que está pasando. Veamos lo que hicieron con Dumbo, por ejemplo. Estrenada en el 41, Dumbo tiene una escena musical de unos cuervos bailando. Y esta es como un homenaje a esos momentos en los cuales actores blancos se pintaban la cara negra, usaban harapos y empezaban a bailar. Aparte de eso, el líder del grupo es Jim Crow, que comparte el nombre de las leyes que imponen la segregación racial en el sur de los Estados Unidos. En el caso de Peter Pan, película animada estrenada en el 53, todo se da a una escena donde aparecen bailando un grupo de indios. Donde ellos hablan en un idioma intangible y empiezan a referirse a ellos como los famosos piedes rojas en un término ofensivo. Peter y los niños perdidos obviamente bailan al son de esta música, pero se cree que su baile es simplemente un insulto a la cultura india. El caso de los Aristogatos, que se estrenó en 1970, se da a raíz de un personaje llamado Chung Gong, que representa una caricatura racista de los pueblos del este de Asia. Este muestra rasgos estereotipados, exagerados, como ojos rasgados y dientes de conejo. Ok, yo les pregunto a ustedes, si en algún momento de tu infancia, cuando viste estas películas, sentiste que te estaban vendiendo ese mensaje de xenofobia, de racismo, de burla ante ciertos grupos sociales o etnias. ¿Acaso la generación que vio estas películas en estas tres épocas diferentes es una generación que odia a los demás por su color de piel, por sus costumbres? La medida es muy radical por parte de Disney. Eso no tiene discusión. Realmente no creemos que sean películas que ofendan y sobre todo que los niños las vean desde esa mirada de segregación. A los niños no les importa el racismo. Es cierto que en años anteriores los productos que se realizaban no tenían ese toque de sensibilidad, pero esta generación de cristal se pasa, se pasa literalmente, son dibujos animados. Son películas infantiles que en nuestra época nos entretenían bastante y que creo que Disney pudo haberlas reeditado para eliminar las escenas si las veían innecesarias. Pero no lo hacen, lo que hacen es quitar toda la película. El tema está en que Disney tiene un grupo dedicado a examinar cada producto para que en el caso que haya algo que ofenda, pues sencillamente lo quiten del catálogo. Yo le pregunto a los señores de Disney, hey, ¿por qué no hacen eso con la música? Y de una vez le dicen a las disqueras, hey, quiten toda esta estúpida basura de Maluma, Bad Bunny y demás. ¿Por qué no agarran este grupo de moral y le dicen a la WWE, hey, dejen de llevar a Bad Bunny? Si quieren hacer algo de justicia con Bad Bunny en el ring, pues métanlo ahí en el cuadrilátero con un grupo de mujeres que le den hasta por el or, por todo el mensaje de abuso y denigración en contra de la mujer. Métanlo ahí en el ring que le den unas buenas patadas. ¿Dónde sabemos? ¿Dónde no le llega el sol? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O sea, realmente es estúpido que estemos llegando a estos niveles y que nosotros lo estemos permitiendo. No salimos tan mal. Yo no soy racista. Bueno, mi apellido es raza, pero no soy racista. No sé ustedes, ¿vieron Peter Parker? Aquellos que tienen más de 30, 40, 50, 60 años, ¿vieron estas películas? ¿En algún momento sintieron ganas de burlarse de estas comunidades? ¿Por qué se están tomando todo tan a pecho? ¿Qué va a seguir después? ¿Vamos a tener que salir con nuestras copias de Peter Pan, Dumbo Aristogatos y quemarlas en la hoguera como hacían los nazis cuando llevaban los libros y los quemaban en esas grandes hogueras? ¿Tengo que quemar mis películas de Rocky porque es imposible que un blanco le gane a un negro? ¿Películas de James Bond por el abuso que él hace de las mujeres? ¿Tengo que quemar mis copias de Star Wars porque promueve la violencia? ¿Tengo que quemar los magníficos Batman y cualquier vigilante porque eso promueve el paramilitarismo? ¿La justicia de mano propia? ¿Me preocupa hacia dónde va esta generación? ¿Lo que están haciendo y lo que están causando? O sea, dentro de poco no vamos a poder ver una película de acción donde se puedan enfrentar entre hombres y mujeres o iguales porque tenemos que promover la cultura de la tolerancia. ¿Vamos a resolver esto a punta de diálogo en las películas? ¿Qué tipo de productos son los que vamos a ver más allá? ¿Qué tipo de contenido tan sensible socialmente es el que nos van a vender? ¿Por qué estamos perdiendo esto y estamos dejando que en otro tipo de géneros, como la música, como ya lo expliqué, sigan hablando burradas? ¿No sigan presentando libros como las 50 sombras de Grey? ¡Por Dios! Estamos viviendo tiempos muy interesantes en términos de esta renovación que quieren hacer de personajes icónicos de la cultura infantil. Lástima el momento en el que estamos viviendo, pero hombre, hay que hacer algo. No sé, pero quisiera que por lo menos te manifiestes en la sección de comentarios y me digas qué opinas de que en estos momentos tengas que decirle, ahí sí es cierto, chao a Dumbo, chao a Peter Pan y chao a los tristogatos y chao a tu infancia. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Síguenos en TikTok, Facebook, Instagram. Mi nombre es Dani Raza y nos vemos en el próximo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Cómic. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!